Hoy probaremos el Kentucky Chicken Sandwich Especial Vamos a ver que tal está En la foto se ve muy bien Ahí está el ticket para que vean que sí pedí el chipotle Chicken Sandwich Especial de Tocino y Chipotle En realidad Miren la bolita de carne que brinda, no mames Es la realidad del Kentucky Chicken Sandwich Especial Denle la vuelta Gastan mucho y obtienen poco Pues bueno raza ya vieron las expectativas y la realidad La mercadotecnia les ayuda bastante Si se dan cuenta de la publicidad Se ve una hamburguesota acá bien llenita con queso y todo Y ya cuando la ves en realidad dices no manches O sea esa hamburguesa cuesta 175 pesos Yo compré un paquete que costó 123 Pero esa hamburguesa cuesta 175 pesos sola Y tú dices no mames o sea pagué 175 pesos por esto O sea es en serio La verdad pónganse las pilas Kentucky Gente de Kentucky Fried Chicken pónganse las pilas Porque pues la hamburguesa si estaba rica Pues el sabor está bien Pero pues si estaba muy casqueado O sea en los ingredientes si se dieron cuenta O sea era nada más tantita salsa chipotle esparcida por ahí Y unos cuadritos chiquitos así como rebavita de tocino ahí aventada O sea no está chido nada que ver con la publicidad Y la verdad si te sientes estafado Yo me sentí estafado con esa hamburguesa O con ese sándwich Pero bueno raza eso es todo Esa es mi crítica Saludos raza si les quiere Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye